Más de 50 años de una supuesta lucha social, autodestruida por alianzas con gobiernos tiránicos y mafiosos, por el tráfico de narcóticos y migrantes, secuestros, atentados con explosivos a universidades y a población civil, por desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y hasta por armar a jóvenes y a campesinos e incitarlos a enfrentarse al Estado para luego señalar a la fuerza pública como asesina, esa es la guerra que a la Nueva Colombia le ha propuesto el ELN. Por ello, sus cabecillas se constituyen en objetivos de valor para las fuerzas militares y de policía. Esta es la historia de la caída de dos de ellos y de los hombres detrás de ambas operaciones. El ELN tiene entretenimiento de las fuerzas militares y las fuerzas militares de sus propósitos, avanzar en una guerra de guerrillas, en un movimiento que busca no solo cometer los peores atentados terroristas. Estos objetivos que se han impactado tenían un direccionamiento y una influencia estratégica en la amenaza, reconocibles a nivel nacional y en algunos casos a nivel internacional. Alias Uriel, llevaba 22 años delinquiendo y era buscado por ser uno de los autores de un hecho que le dolió a miles de colombianos, la muerte de 22 cadetes de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander. Trabajé a escuchar un gran estreno al cual me encontraba yo a unos 70 o 80 metros, pudiendo divisar un gran hongo de fuego el cual habría consumido la vida de mis 22 compañeros. Cegaron la vida de nuestros propios jóvenes estudiantes policías en una escuela, en un sitio académico. Quiero informarle al país que el día de hoy se adelantó la operación Odín, operación en la cual fue abatido el terrorista Andrés Felipe Banegas Londoño, que utilizaba el alias Uriel. Alias Uriel tenía orden de captura por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión y era uno de los objetivos de alto valor de las autoridades. Por información que condujera a su captura, se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Articulamos todas las capacidades de cada una de las fuerzas, ejército, fuerza aérea, armada nacional e inclusive en coordinación con nuestra Policía Nacional. Y la Policía Nacional con todas sus capacidades, investigación criminal, criminalística, laboratorios, inteligencia, lucha contra el secuestro, lucha contra la extorsión, los comandos de operaciones especiales, los junglas, los copes. Para colocarle todas las herramientas al comandante, el comando conjunto de operaciones especiales, para que realicen estas importantes operaciones contra todos los símbolos del mal. Pero en el caso de la captura de Fabián, sin este componente, nada habría sido posible. Para nosotros es tarea fundamental dentro de la estrategia debilitar al frente de guerra occidental. De ahí que una de las operaciones más importantes que hemos desarrollado ha sido contra el bandido alias Uriel y contra el bandido alias Fabián. No hay un solo lugar del territorio nacional donde nuestra fuerza pública no llegue a hacer las capturas de estos narcotraficantes. Los héroes están en todos lados y su deber es velar por la protección de todos, incluso si es uno de los hombres que tanto daño le ha causado a sus compañeros. 13 días después, encontramos un cuerpo en alto grado de descomposición. Inicio como socorrista militar, inmediatamente hacerle una valoración céfalo-caudal. Nos damos cuenta que se trata del cabecilla del ELN alias Fabián. El ELN ha sido un enemigo que poco a poco, con el accionar de las diferentes fuerzas, se ha debilitado. Muestra de ello son las capturas de cabecillas como Fabián y Uriel. Estas afectaciones a estos grupos armados organizados han sido definitivos, estratégicos, para lograr desarticular y minimizar las capacidades logísticas y electivas de estos criminales. Una operación adquiere valor, no solo cuando alcanza el objetivo que tanto tiempo se ha buscado, también el valor se manifiesta en la fuerza de seguir adelante y de no permitir que nada ni nadie impida que la defensa de la soberanía siga siendo siempre una prioridad. combatir ese símbolo del mal es una prioridad para nuestras fuerzas militares y de policía.